Desde el grado preescolar hasta 11 serán los estudiantes de los diferentes colegios del municipio de Quibdó que por primera vez van a adquirir una póliza de seguros. Una póliza de accidentes personales juveniles para los estudiantes de Quibdó van a ser beneficiados 34,521 estudiantes del municipio de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Todos van a estar beneficiados, también van a estar del programa de educación de jóvenes y adultos, van a beneficiar una póliza que cuesta aproximadamente unos 198 millones de pesos, pero que nos genera la satisfacción de que los estudiantes desde el 2 de septiembre del 2021 hasta el 2 de septiembre del 2022, un año, van a estar cubiertos ante cualquier accidente, cualquier situación que se presente. Esperamos no tenga que ser así, esa es la idea, pero siempre hay que tener medidas preventivas para si alguna situación ocurre, pues entonces esta póliza va a hacer cubrimiento de todas esas situaciones. Desde una discapacidad hasta los costos de un accidente son algunos de los auxilios que cubre esta póliza. Los amparos que está cubriendo la póliza son incapacidad total y permanente, gastos médicos por accidente, en este caso por ejemplo si los estudiantes salen de alguna actividad deportiva, alguna actividad cultural, alguna salida pedagógica, van a estar cubiertos con este seguro para los estudiantes. Enfermedades graves, inclusive si las enfermedades tienen que ver con el COVID, también hay cubrimiento, gastos de traslado, invalidez y muerte accidental, rehabilitación integral. Hay un auxilio también educativo por fallecimiento tanto para docentes como para administrativos docentes, por supuesto, y también van a estar los directivos. Ese es un valor agregado de esta póliza que hemos adquirido por primera vez en el municipio de Quibdó, se hace un cubrimiento del 100% de nuestros estudiantes con una póliza de seguro para cualquier evento o situación que se presente. Todos los años están los juegos deportivos para los estudiantes y hacer un viaje para ellos es un caos porque hay que conseguir la póliza. Si no se conseguía la póliza eso generaba traumatismo, ahora ya nadie tiene que pensar en eso. Cubre todo este tipo de actividades tanto dentro como fuera del establecimiento educativo, entonces ya no es una preocupación, sino que nuestros estudiantes de Quibdó pueden tener esa garantía de seguridad para desarrollar sus actividades en cualquier lugar. Si no representa a nivel nacional o internacional va a estar cubriendo esta póliza. Eso se hizo a través de un proceso de licitación y la verdad que se dio como correspondía y fue el operador de ese contrato es la previsora seguros, que es una entidad bastante reconocida también a nivel local y nacional. Y sabemos nosotros que va a cumplir con cualquier situación y esperamos, insistimos que no se tenga que presentar, pero vamos a tener esa garantía de seguro para nuestros estudiantes. Esta póliza de seguros será renovada anualmente. Paola Cantillo, CNS Noticias.